Y violencia Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con ustedes Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas Saludos moteros, cambiemos de cámara porque está como que está oscura Saludos para todos los televidentes que están en la sintonía en diferentes partes de Colombia y del mundo Que nos están sintonizando Hoy vamos a mostrarles a ustedes el evento, el último evento que se desarrolló en Venezuela El Expo Mototurismo de Alta Cilindrada 2015 Entonces arranquemos porque tenemos mucho material para ver, para que ustedes estén pendientes Hoy les vamos a mostrar todo lo que aconteció en el gran evento, la rodada, los piques El evento en Tarima, las playas que disfrutamos Mejor dicho, Coro tiene muchísimo para ver Coro tiene playas, tiene médanos, o sea, desierto Tiene hasta burros en los que muchas personas se accidentan porque abusan de velocidad Y no están pendientes de los avisos o letreros de advertencia En donde se evidencia, donde nos muestran, nos advierten que debemos tener mucho cuidado Para evitar un accidente como esos que siempre nos están causando pérdidas de vidas Por esa razón, pues debemos estar muy pendientes allí en este evento de Coro cuando vamos por la carretera Listo, arranquemos ¿Cómo fue el Mototurismo de Alta Cilindrada Coro? Mototurismo de Alta Cilindrada, sí señor Coro 2015, organizado por el Motoclub Mediano de Coro en el estado Falcón en Venezuela Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas Ahora vamos a continuación con la bienvenida que le dio el Gocho Melo y Jordi Hidley A José Velasquez, el defensor de los motociclistas en Tarima De más de 5.000 moteros o 5.000 motos que estuvieron allí cerca de 10.000 personas Muchísima gente Se venga, vente José ¿Qué persona? José Velasquez Espera ahí en el esquino para que te encuentres porque si no no te vas a conseguir El primero que llegue con Jefferson, ahí está Ahí llegó uno, ahí llegó uno Dile allá, ahí viene, ahí está, mira Vente Joséito, rapidito, vente para que hables aquí Felicitaciones, de verdad, bienvenido nuevamente a Venezuela José Velasquez con su programa Impacto, el defensor del motociclista Directamente desde Bucaramanga Estuve en San Gil, cuatro días en San Gil Estuve en el rumbo cuatro días en San Gil, en Alejandría Resort Pasé por tu ciudad, bellísima, la ciudad de Bucaramanga Qué bueno, bueno, Joséito, ¿qué nos trae? De verdad, bienvenido a Venezuela, a Coro Tu casa, tu evento Gracias, por coche, pues Aquí, como todos los años, nosotros venimos de Colombia Y tratamos de promover el evento de Coro y los eventos de Venezuela Ustedes no tienen un colombiano en Venezuela Tienen un colombiano embajador de Venezuela en Colombia Y aquí, nos acompañan un grupo grande en la ciudad de Bogotá Miren aproximadamente cuatro motos desde Bogotá En motos colombianas Y otros amigos Entonces, como todos los años Jordi, 8 Nos alegra que estén bien Bien recuperados Porque hace un año Tuviste un fuerte accidente Y gracias a Dios Que lo cuidó Y está de nuevo con nosotros Y venimos a todos los eventos de Venezuela Soy con mi esposa, Johanna Gómez Que está por allá A ver si un recuperadista de la rodilla Ya está levantando la mano La flanca, voy a la dar Que la motera Lamentablemente no pudo vivir el voto Porque tuvo una cirugía de reconstrucción de rodilla Pero está bien Gracias, Dios les pague Y que viva Venezuela Y que viva Colombia Para despedirte Muy bien bailarín Que salsa A ver, dale, juega Colombiano Síguelo Vaya 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 Vale Vaya 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 No me la cre Gracias, mi hermano Bienvenido a Venezuela de nuevo Bueno, muchas gracias Muchas gracias De verdad que sí Bienvenido La bienvenida que nos dieron Fue espectacular Gracias Al Gocho Melo Y a George Hidley Ahora Nosotros después de esa Bienvenida con Rastastaz La canción típica De la salsa colombiana Pues ahora Vamos a mostrarles Con un amigo de coro De la isla Margarita Disculpe Bienvenidos hermanos moteros De Colombia y del mundo Estamos reunidos aquí Más de 5 minutos En como dice coro Estado Falcón Venezuela Aproximadamente a dos días De Colombia Estamos aquí Con el organizador Del evento de Margarita Y la señora Que le acahuetea Todas sus locuras Feli González Y su esposa Feli Este evento de Margarita Bueno primeramente Gracias a tu placa bella Y a Johanna Y a ti José Por venir de nuevo A Venezuela A apoyarnos No importa Que el evento Que venga Bueno A toda satisfacción No importa Que sea Margarita Hacia coro No sea medio Bueno si Estamos aquí En el Décimoquinto aniversario Del evento De todo El evento De nuestros hermanos Motoclú Pedano Donde realmente Hay una gran cantidad De motos Anoche Deberían haber En ese evento Unas 5 mil motos Y eso que era La primera noche Había mucha gente En carretera Gente que llegó cansada Y gente que voló Tele Pero bueno Estamos aquí Apoyando a este evento Como apoya Coro al de nosotros Venimos a una delegación De aproximadamente 60 motos De moteros Margariteños Y aprovechamos De invitarlo Para el tercer Latinoamerican Bike Festival Que es el 17 18 19 20 De septiembre En la isla de Margarita Un evento De mucha calidad Un evento De mucho calor humano Y sobre todo Que tenemos una isla Que se presta A que la disfruten A plenitud Esto es un valor agregado Que tiene nuestro evento Gracias a Dios Un evento visitado Por gente de Colombia Como ustedes Gente de Brasil De Ecuador De Perú De Chile Que están pendientes De este evento Y nos acompañan En esta temporada Aparte de esto Es temporada vacacional Y los moteros Acostumbran Reservarse Esa última semana Ya que El día Después de que Finalizar el evento Comienzan las clases escolares Entonces los moteros Sabiendo que esto es un evento Que está programado Durante tanto tiempo Ellos aprovechan Y se van con su familia En carro de apoyo Lo que lo hace Un evento muy familiar Un evento de un alto target Dado lo costoso Que es viajar a Margarita Y la logística Que se necesita Pero nosotros Como organizadores Como Juan Carlos Alfier y yo Montamos el evento Y montamos la agencia de viajes Bueno y realmente Es un éxito No tanto como lo de Coro Porque tenemos Limitantes de los ferries Pero si Muchas motos Nos acompañan Muchos turistas Y muchas familias Sobre todo En este evento Está invitado Colombia Venezuela Palacir Toda Latinoamérica Está invitado A este evento Ahora que dejamos A la señora Bueno que nos esperamos A Margarita Que puedan consultar Este es un gran evento Gracias Este es Coro Como ustedes pueden ver aquí Dice Te amo Coro Bienvenido a Coro Esta es una glorieta O una redoma Como le dicen aquí en Venezuela Allá vemos Las banderas de Coro Las banderas Del estado Balcón Las banderas de Venezuela Hacia allá Quedan los médanos De Coro En esta vía Donde vamos acercando Nuestra cámara Del celular Allá se alcanzan a apreciar Los letreros En la parte de arriba De esa camioneta Donde está para los Para ir a punto fijo Para ir a los médanos Y unas playas espectaculares Motos Por cantidades O como dicen en Venezuela Por coñazos Moteros rodando Por todas partes Porque este es un gran evento Y gracias Feli González Por habernos acompañado Y por estar Como siempre pendientes De nosotros Motos, 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 motos Hasta luego Feli Chao Gracias José Gracias Gracias Que verdad que era El evento de Coro Uno de los más grandes De Venezuela Pagando 3.600 motos Y como siempre también Fueron como unas 1.400 motos pegados Más de 2.500 motos pegados ¿Por qué razón? Porque la situación De Venezuela No está fácil Imagínese usted Que un cartón de leche Allá que valía 5 bolívares Ahora está valiendo 60 bolívares O sea es como si A una caja de leche O a una bolsa de leche Aquí en Colombia Que vale 2.000 pesos Le aumentaran De una A 60.000 pesos Imagínese Eso es demasiado Demasiado Es que El costo de vida En Venezuela Está disparado Pobres venezolanos Ahora Hablemos con el Venezolano Que organizó Junto con los miembros De Motoclub Mediano Que todos los años Rota la Presidente A Elías Zabac Para que nos hable Precisamente De lo que fue este evento Muchas gracias De nuevo Muchos apoyos A la gente Directamente De coro A la gente Zabac Directivo A la gente 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 4.500 motos En nuestro evento De coro Que se realiza A todos los julios A la gente Agradecemos A todos los indios De Venezuela A todos los hermanos Moteros Tanto también De hermanos Colombianos Que también Pueblo Pueblo Pracente Dorme Médicos Pero La gente De esta participación Es que La gente Viene no solamente A un evento Moteros Sin instruzarte Playas Y muchos atractivos De toda Venezuela Que tiene esta ciudad Su hermano El indio De Barquisimeto Club Nano Raya Tenemos a 5 minutos La playa 5 minutos Quiero por este medio Informarles que Tenemos de todo Detectado Por eso He venido a coro A 14 eventos Gracias Elías Bueno Lo bueno que tiene El evento de coro Es que tiene Playas cercanas Tiene médanos Tiene la vela Tiene la playa La vela La playa Dícora Tiene el cabo San Román Desde donde Después de las 6 de la tarde Se ven las luces De Aruba Curazao En fin Es espectacular Definitivamente Ir Y también ahí cerquita Una hora Ahí algo A una hora Está a punto fijo 87 kilómetros Aproximadamente Es una delicia Allá estuvimos Disfrutando En la playa Adícora El segundo día Del evento El viernes Fue el sábado El sábado Este es el desierto Aquí con el ruido No nos alcanzamos a escuchar Pero deme el audio A mi nada más Deme el audio Nada más Porque el ruido El aire Es impresionante Ahí el desierto Como ustedes pueden ver Esas Como lineacitas Que se le ven a la arena Es el aire tan fuerte Que da Muy duro Va moviendo Va cambiando La forma De esta montaña De arena O de médanos Como le llaman En Venezuela La carretera Se estrecha La carretera Se vuelve Porque las montañas De arena Invaden la carretera Mire usted Esa montaña De arena Cambió La forma De la carretera Y uno Tiene que tirarse Al orillo O sea Por la mitad O por el separador Prácticamente Cada mes O cada mes Están cambiando La gobernación De Coro Del estado Falcón Perdón Y el municipio De Coro Están cambiando Con maquinaria Las formas De la montaña Como meterla más allá Para llevar la arena Porque la arena Vuelve Y tapa De una vez Es impresionante Y ojalá que cuando Este usted pasando Por allí en su moto Tenga la precaución De ir con un casco cerrado O llevar una gafa Muy cerrada Aquí está mi amigo Félix González Escuchemos que dice Félix El aire no deja escuchar Usted venga para acá Porque es que el aire No deja escuchar Porque es increíble El viento es bastante fuerte Y no teníamos Una almohadilla Al micrófono Y por lo tanto Todo se escucha demasiado fuerte Aquí vemos Que de verdad Es hermoso Porque es un paisaje En donde va mucho turista Más adelante Ustedes van a ver Cualquier cantidad De carros Y de motos Estacionadas Para disfrutar De las montañas de arena También Vendedores ambulantes En fin Muchas personas Que van a disfrutar De esta maravilla natural Que el Dios Todopoderoso Nos da Las montañas de arena O las dunas O médanos Como se le conoce Particularmente ya En el estado Falcón O en Venezuela A estas montañas Los moteros Todo el mundo Para tomarse la foto A montarse En la montaña de arena A rodar En la montaña de arena Unos van Con escarabajos Otros van con tablas De surf Miren el aire Tan tremendo Es que es tremendo Vean las nubes de polvo Como lo cierran a uno Allí ya íbamos otra vez Por carretera Pero allí Ya la montaña de arena Y otro metro más adelante Otra montaña de arena Invadió La carretera Invadió Este es el carril izquierdo De la carretera Ahora Lo que ustedes ven En el centro Es que a uno Le toca ir Le toca pasar Que es el separador De la vía Le toca uno meterse Por el separador Porque vea usted Hasta el separador Está invadido De arena Porque esas montañas Son bastante Bastante fuertes Hay que tener mucha precaución Y en esa vía Hay que tener Bastante precaución Porque también Hay burros salvajes Burros Que tienen advertencia Las autoridades De tránsito De Venezuela Les pone El Instituto Nacional De Tránsito Y Transporte Les pone Advertencias A los moteros Y a los conductores De vehículos Para que no vayan A altas velocidades Porque allí fácilmente Son rectas impresionantes Donde usted puede desarrollar La velocidad Que le dé la moto Y el carro Muchacho Que desarrolló Una velocidad A más de 320 kilómetros Por hora Se mató Contra un burro El burro quedó partido En dos Lo despedazó Al burro completamente Salieron las vísceras Salieron todos los órganos Del burro Porque la arena Los acabó Es impresionante Entonces Hay que tener mucho cuidado Y es una delicia Una maravilla natural Pero Eso es lo que mostramos Un colombiano John Villar Que ya había estado Llevado por José Velásquez John Villar Pues llevó a otros moteros Colombianos En una BMW 1200 GS De Adventure De la BMW En una Yamaha Super Teneres GS 1200 Y él Iba en una Yamaha R1 Mil centímetros cúbicos Aquí está Así el reporte Desde las playas De La Vela En el estado Falcón Hola que tal Mi nombre es John Villar Y somos del grupo WSM Bogotá Estamos aquí Con mis amigos Emilio Y Omar Pérez Colombianos Sí señor Todos colombianos Disfrutándonos El festival Encuentro motero De coro Y aquí disfrutando La playa De La Vela Venezuela Sobrado Coro sobrado Todo bonito Espectacular Muy bueno Tom La verdad Muy rico Los invito a todos Los colombianos Para que vengan El próximo año Este evento Muy bueno Esta es la playa Como decía John Villar La playa De La Vela Una playa Espectacular Inmensa Hay un muelle Como ustedes Que ustedes aprecian Al fondo Aquí hay motos Y estas son las motos Colombianas Una BMW 1200 GS Como ustedes pueden ver En Venezuela Las únicas motos Colombianas Que ven en el evento Luego tenemos Una Yamaha Super Tenere 1200 De Omar Señor que ven ustedes Descamisado ahí Esta es la placa De la moto Colombiana Por supuesto Y ahora vamos a mostrarles La moto De John Villar Esa es un arrecho Como dicen en Colombia Porque se viene en una moto R1 de Yamaha Vamos a verla Bien podemos venir a Venezuela Los racing Los racing También venimos a Venezuela Esta es la moto R1 Como ustedes pueden ver Placa Venezolana Una moto llamada Mil centímetros cúbicos Placa colombiana Perdón Esa es la que viene Nuestro amigo John Villar Y los hermanos Venezolanos Que siempre están atentos Con nosotros Son ellos ¿Qué tienen que decirle a los colombianos Aquí en Mérida? Papá que aquí estamos pasando trabajo Pero estamos contentos No jodas Jodidos pero Jodidos por Venezuela Pero por qué jodidos Por la rata presidente Que tenemos Que nosotros lo queremos mucho Lo queremos Señora Le podemos prestar a Uribe Le podemos prestar a Uribe Para que acabe un poquitico con eso Los venezolanos casi no quieren La madura ¿Qué si no? Es que no lo quieren Ni los mismos chavistas Porque ha llevado la ruina al país Y a una carestía y una escasez impresionante Nosotros veíamos que habían Filas de hasta 40 y 100 personas Para comprar De todas En todas las semanas Le registran la panería Y que registraron el sistema Una bolsa de pan Que se la dan por peso Nada más Creo que es como Medio kilo de pan en total Para toda la semana Imagina usted Para muchas familias Es impresionante Pero bueno El venezolano vive El venezolano como dicen Es un arrecho Ahora para que dimensionen ustedes Lo que es este evento Que se hace en una tarima Espectacular Grandísima De aproximadamente unos 20 metros de ancho Por otros casi 20 metros de fondo Más una rampa de motos En un estacionamiento Del hotel De perdón Del hotel Del estadio De coro Es una cosa impresionante Véalo Desde un dron Bueno Vea usted Espectacular Eso es una de las tantas orquestas Del show en Tarima Una cosa hermosísima Ahora si El expoturismo de alta cilindrada Este es el reporte que hicimos desde allá Este es el lugar de colores La mayoría de gente que está aquí se convierte en otras ciudades de Venezuela como especialmente de Colombia solamente vivimos 6 moteros de Colombia y 3 moteros de otras ciudades de Venezuela y vamos disfrutando aquí un espectacular playa peregrinas para que los colombianos vencamos aquí con esta ciudad una vez que nos damos los que queremos disfrutar de este mar Lamentablemente el sonido es impresionante cuando sea así por favor bájenmele al audio porque es que el aire es fuerte el aire es demasiado fuerte si uno se queda parado ahí así uno tenga un poquitico yo tengo 80 kilos pero eso el aire me movía tremendo pero a las que si movía bien rico no solamente el aire sino la música es a los promotores del evento de Moto Show Zulia en Maracaibo que se va a realizar en el mes de noviembre aquí nos van a decir y están modelos bailando y todo cuándo es que se va a realizar y vean estas espectaculares maracuchas como se le conoce a las mujeres de Maracaibo mujeres bellísimas bailando e invitándonos para que vayamos a Venezuela y a todos los venezolanos y moteros del mundo para que vayan a este gran evento venga voltealo no venga venga un momentico tenemos un problema aquí con el con nuestra señal de video no entiendo por qué quedó volteado no se fijó nuestro compañero pero bueno aquí nos van a ver ustedes a las mujeres bellas a las maracuchas bailando promoviendo el evento la música no está muy bien y el video no tiene tanta luz pero aquí se ve algo bellísimas ellas ¿no? mírenlas bueno aquí están ellas ¿dónde están? dos bellísimas maracuchas el Héctor Badel Norquís Infante y los muchachos que estuvieron allá motoclub lamentablemente pues le quedamos debiendo las calidades de este video porque no se grabó de la mejor manera ahora sí vamos con los amigos del motoclub sapegato de caracas Sapegatos en sí Jensi Vicenzi Germania Reyes Bueno, todos los amigos de Sapegatos del Motoclub de Caracas que siempre están pendiente de impacto inclusive a Berardo Insane que dice, José, pana, si no puede venir el moto porque jode mucho la guardia o el señal o lo que sea, véngase que nosotros aquí en Caracas le tenemos la moto para que veas por todo Venezuela estos son los amigos, pana, de José Velásquez Saludos, botero hermano colombiano, venezolano, estamos aquí con los amigos Sapegatos de Caracas aquí está nuestro amigo Abelardo Saludan placer a todos los amigos de Colombia de parte de Caracas, Venezuela y aquí está otra ya incomputible que ustedes la conocen Germania Hola, mucho gusto, me encanta verlo me encanta que se va a ser a Colombia y aquí se presenta otro más su nombre me gusta estar ustedes por allá vengan cuando puedan saludos Oscar Jiménez José Pineda Caracas, Venezuela saludos Sapegato saludos a todos los panas de Colombia saludos a todos los hermanos de Colombia nacido de Venezuela Sapegato nos gusta saludos a Colombia saludos a Colombia venezolano bueno, bueno, ¿todo eso? bueno, aquí nos va aquí en especial uno pano Juan, me gustaría que el programa de televisión dígale su nombre y por qué ven en este programa hola, mi nombre es Julina excelente programa ¿tú ves en el programa de televisión por YouTube? sí, por YouTube lo veo por YouTube yo me dice que es dramática el depresor de los motorizados gracias José por estar con nosotros un saludo a los hermanos estamos en el universo del foro a la civilidad de los 2015 saludos voceros bueno ese fue el reporte pero como les había dicho teníamos problemas con el video aquí está el video para que ustedes no se sientan Echeverry como que los tumbaron con el baile de las modelos maracuchas a ver van las cuchas a ver a ver háblame ahora si porque ya estaba recibiendo mensajes de los televidentes de que que hubo que la repitiera ya les cumplí el espectacular evento en Tarima en la playa de la vela miren ustedes que fue una cosa de locos una cosa hermosísima aquí está animado por Jordi Healy y el Gocho Melo animadores de los mejores eventos moteros de Venezuela aquí están ellas bienvenida la gente de Colombia bienvenida la gente de Colombia vamos a hacer este audio para la gente de impacto el depresor de los motociclistas en la nueva república de Colombia en el programa de TV donde se transmite espectáculo de criatura bienvenida que nos dieron los muchachos o los animadores uno de los animadores de los piques pero como fueron los piques según el el video que nos envía mi amigo Johnny Santos del NC Médano bueno ahora sí entonces se acabaron los piques los moteros de Caracas los insectos de Caracas del presidente José Rodríguez en la tarima cuando estábamos en la tarima aquí estamos nosotros cuando estábamos en la tarima pero nosotros bajamos a grabar lógicamente como era la preparación como los moteros estaban preparando con sus moteras como el público estaba pendiente de ver lo que ocurría en esos piques las motos ya estaban pendientes los ejecutivos de la efectivos de la Guardia Nacional que estaban arreglando precisamente cuadrando las motos haciéndolo poner en posición y aquí están los amigos de la Guardia Nacional tranquilamente Guardia Nacional Bolivariana arreglando y esta es la franela del evento o camiseta como le decimos en Colombia las bellas mujeres de venezolanas que asisten a los piques las motos de todos los cilindrajes de todos los tamaños y aquí nos encontramos con un amigo aquí nos encontramos con unos amigos escuchemos lo que es lo que dicen los amigos de insectos de Caracas de Caracas Motoclub insectos del asfalto no bueno ellos son los insectos de Caracas y aquí estamos ¿qué pasó? no escucho el audio está en pausa está en pausa está en pausa un insecto y aquí está en pausa nuevamente en el evento de coro junto a los Rialengos y el pana los Rialengos de Huacara presente junto a mi pana el parcero y con tu nombre para que le digas a los dos Rodríguez de aquí de Huacara del Estado de Carabobo del Estado de Carabobo también de Alengo de Huacara Vladimir Plaga del asfalto que nunca falla ninguno lo que estaban los amigos excúseme del Estado de Carabobo no di los insectos de Caracas pero aquí está el espectáculo de Tarima ahí mismo cuando terminaba el evento de los piques ocurrió en Tarima 15 segundos porque es bastante la animación de Jordi Hidley de Ocho Homero efectivamente espectacular en la isla Margarita hay un amigo motero que si usted no tiene moto pero usted puede llamar pongale atención tome lápiz y papel para que escriba los nombres de ellos y escriba también las direcciones que le van a dar porque ellos son los que ayudan a pasar las motos desde Puerto la Cruz a la isla Margarita le consiguen los boletos en el ferry le consiguen el hotel si usted no tiene moto no tiene que ir pues van en avión ellos son agencia de viajes aquí está mi amigo Jorge Guerra y su bella esposa Vicky González que además una cosa extraña como me ocurría aquí me ocurre en Colombia me ocurre en cualquier parte en la ciudad bonita de Bucaramanga yo voy hola José saludo motero si cual es su nombre no usted no me conoce yo veo impacto yo veo impacto por Youtube ellos se confesaron en televidentes de impacto y así fue que los conocimos ya buenos días como están yo me llamo Jorge Guerra mi esposa Vicky González venimos de la isla de Margarita estamos en el evento de coro y bueno vemos el programa siempre de a través de internet de Juan Carlos José Velázquez José Velázquez perdón José Velázquez y bueno agradecido por todas las atenciones que nos ha brindado también aquí en Margarita en coro José y Veno bueno nos esperamos en Margarita en el mes de septiembre ¿por qué andas con motero? porque me gusta ¿sí? sí ¿le gusta el motero o le gusta la moto? las dos cosas bueno ¿y tú qué decías? porque me sorprendió de que estamos en el evento de coro me llamaste y me dice yo te conozco yo veo el programa tuyo por internet sí, yo veo el programa tuyo por Youtube me gusta espero que subas más videos de tu programa para poder darle seguimiento pero de verdad me gusta mucho entonces la recomendación para que lo veas es que lo sigas viendo claro y subas más videos para seguir viendo todo lo que comentas porque me interesamos muchas gracias bueno entonces nos vemos en el próximo evento en Margarita claro que sí te esperamos allá ¿cuándo va a ser la fecha? en septiembre del 17 al 20 del 17 al 20 de septiembre bueno pero es que aquí tenemos una actuación especial usted es un motero que está en el grupo moteros del mundo además le ayuda a los colombianos a los venezolanos a cualquier parte del mundo porque tiene una agencia de viajes se echa el evento sí bueno tenemos una agencia de viajes que se llama la pueden buscar por la por internet es Margarita Extrema islamargaritaextrema.com ahí tenemos todo lo que necesiten tanto boletería aérea hospedaje ferry todo lo que necesiten para llegar a la isla de Margarita entonces buscar la agencia por internet islamargaritaextrema.com www islamargaritaextrema.com mi correo electrónico porque yo manejo la parte de grupos es grupos arroba islamargaritaextrema.com y ya nosotros yo tengo habitaciones bloqueadas para las habitaciones en hoteles muy cercanos donde va a ser el evento y con precios solidarios para los hoteles para que puedan asistir y vengan al evento igualmente la parte de boletos de ferry que siempre es la parte un poco difícil ya tenemos también la posibilidad de conseguirles boletos de ferry tanto para la moto como para los participantes gracias gracias a ti bueno eso fue lo que ocurrió con nuestros amigos Jorge Guerra y su esposa Vicky González ahora veamos lo que fue el evento en la playa la rumba en la playa la vela el día de los piques que fue espectacular también muchísimo público no solamente de monteros sino de todo el estado falcón que vienen a coro para este gran evento increíble la cantidad de público es que es impresionante como este evento de motos en coro pues lleva cualquier cantidad de gente pero lo que no estaban contentos los moteros y las personas que asistían es que la alcaldía de coro y la gobernación del estado falcón no controlan a los hoteleros si el año pasado cobraban por una habitación dos mil quinientos bolívares que para ellos es la tercera parte de un salario mínimo imagínese usted o algo más de la tercera parte ¿por qué tienen que subirla para este año a cuatro mil quinientos bolívares? porque lógicamente se suben los costos de bueno no sé qué allí no hay servicios de comida ni nada pero suben demasiado los costos de la habitación los salarios subieron está bien pero es que es impresionante y según los moteros venezolanos abusan de los precios y por eso pues mucha gente se estuvo ahí porque aunque querían ir la situación en Venezuela no estuvo bueno pero de todas maneras existieron muchas motos motos que se suben porque las tarimas son diferentes a los eventos moteros en Colombia una subida por aquí una rampa y la otra por este lado se suben y se presentan bailan y los animadores hacen el show hasta con los niños que van en moto mire usted no te vayas quédate ahí hacia atrás por favor un poquito para atrás vamos a robar la moto hacia atrás bienvenido eso es señor disculpe tiene prioridad ok está con tu motera ok vamos a ver qué movimiento tiene tu motera en tu moto suéltasela un poquito un poquito un poquito vamos cuidado se te ve rico ese chorcito se te ve rico cuando vayas no quiere no quiere está pegada al asiento gracias bueno bienvenido hermano ¿cómo estás? bueno estamos de noche bien ¿de dónde viene por favor? motoclub Valle del Tui motoclub Valle del Tui todo fino todo bueno todo bien pasándola bien pasándola bien eso es lo importante hay que pasarla bien hay que pasarla bien pasarla bien con direct eso ¿qué más viene? estamos listos ok ¿qué pasó? vienen más moteros aquí viene otro vos caí ayúdalo ayúdalo eso voy ¡epa! bienvenido ¿cómo estás? ¿cómo estás? cuéntame ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? Ale bien ¿de dónde eres? ¿de dónde eres? de Maracaibo ¡báilalo! bienvenido a mi gente de Maracaibo un saludo a mi gente de Maracaibo a mi gente de Santa Bárbara del Zulia ¿dónde están? que no los veo bueno señores atención escuchen bien desde este momento vamos a dejar de hablar y vamos a colocar música con DJ Feno para que también trabajen porque a él también le están pagando ¿sí o no? ¿eh? ¿qué pasó mi hermano? bienvenida la gente de San Antonio de los Altos bienvenido mi hermano un saludo para ti y un abrazo para toda la gente bueno saludo para mi amigo Álvaro Quique Delgado Galvis que está sintonizándonos que hay una mujer que lo vuelve loco voy a saludarlo claro que sí con mucho gusto ella se llama vamos a ver cómo se llama la chica se llama Ingrid Dulcey la Dulceray la Dulcey Ingrid que está perdón es un hombre servicial es un hombre bueno que ojalá ninguno lo coja ninguna mujer y le vaya añar los sentimientos porque él mi amigo me da pena decirlo pero usted es un tipo muy entregado con las mujeres usted le da todo el amor toda la sinceridad y hay mujeres que a veces se aprovechan de esas circunstancias y le dan patadas por el trasero a uno no puede dejar si usted ojalá que esa muchacha de verdad lo quiera y que sea una gran mujer también espectacular como usted con los mismos sentimientos y las mismas virtudes ante todo virtudes respeto por las cosas de Dios bueno seguimos vamos con que vamos con Jonathan Quilota el presidente del ENCI o Motoclub Pelínsula de Paraguaná una persona que nos sirvió mucho que nos colaboró mucho y conjunto con su esposa bellísima estuvo pendiente de José Velázquez y su esposa para que disfrutáramos del evento lo mismo que mi amigo Francisco Bernabé Ráaz pero aquí está Jonathan recibiendo el reconocimiento del Motoclub Mediano por la participación en el evento festival o Mototurismo de Alta Cilindrada Coro 2015 invitacional 2021 uno solo Tim Felicitaciones Jonathan extremos Paraguaná Feliz en el evento aquí en Coro excelente gracias y le dieron el reconocimiento el decimoquinto aniversario de Motoclub Mediano el decimoquinto aniversario de Motoclub Mediano que bien Felicitaciones Jonathan Quilote gracias saludos saludos de Venezuela de Colombia te la quieren dale hola hermanito Motoclub Mediano Motoclub Península de Paraguaná Paraguaná Moteros Unidos de Paraguaná saludos Miguel Olal de Paraguaná Motoclub de Quistáchira de Península de Paraguaná para Colombia con mi hermano acá mi hermano de Sepultura claro súbelo no no quiere subir el reconocimiento de Sepultura para Villani ok Motero usted de Quistáchira señores quiero decir algo de este Motoclub voy a hacer un pequeño breve rapidito señores bájame un poquito de volumen en la tragedia de Guadualito este Motoclub que conforma 35 moteros recolectaron por 8 días dinero para llevar mercado a la gente que vivió la tragedia en Guadualito defensa civil protección civil ni la guardia pudo atravesar los caminos que este Motoclub atravesó en 3 días quiero que por favor le brinden un aplauso llevaron 83 kilos de mercado en sus motos bueno ese un gran club del Tachira Motoclub TX que ayudaron a muchas personas que son solidarios y entraron donde otra moto no entra porque por supuesto las motos TX son unas motos como decimos acá las TTR o las AKT buenísimas saludos para Enrique Vargas el presidente de la ensambladora de AKT Motos en Colombia por supuesto que a José Velázquez los amigos del Motoclub Mediano Johnny Santos Miguel Barreto quien más Elías Zabac y todos los amigos del Motoclub Mediano siempre si a José Velázquez no va al evento a él le guardan el reconocimiento y me entregaron también reconocimiento José Velázquez y su esposa feliz cumpleaños a Tati Zumba de parte de su hermano y su hijo un poquito de la música de verdad me siento complacido y gracias Miguel Barreto gracias organizando toda la directiva del Motoclub Mediano de Coro porque el año pasado me dieron la franela de socio honorario y orgulloso la luz de mi programa de televisión impacto que ustedes pueden ver por el YouTube van a ver el próximo jueves este evento lo que fue este evento lo que hay en Coro lo que hay en Venezuela que es mentira todo lo que dicen en Colombia de Venezuela que es un país que no se puede transitar que es muy inseguro como cualquier país como en cualquier parte si tú te metes en la zona fea seguro que te van a joder en cualquier parte en Venezuela por lo mismo y en Colombia igual y aquí venimos gracias a Dios vinieron unos amigos de Bogotá y en Motoclub Mediano y todos los organizadores de eventos tienen un embajador en Colombia un embajador de Venezuela porque allá nos promocionamos que todos los eventos en Venezuela son buenos que los moteros venezolanos son muy solidarios que los eventos son espectaculares y que ustedes la gente de Venezuela son lo mejor de lo que hay en el mundo del motociculismo gracias amigos de Motoclub Mediano y que viva Venezuela que viva Colombia gracias Dios les bendiga mi esposa por supuesto Giovanna Gómez que es la que recibe también el reconocimiento gracias Gocho gracias Jordi gracias Beno y gracias a todos Dios les bendiga que verdad que era muchas gracias de verdad que una bendición todos los organizadores de los eventos de Venezuela Wilmer Mercardino el Vigía en el encuentro motero del Vigía Félix Sierra perdón Félix González Alfieri Sierra Juan Carlos Cárdenas en el festival motero de la isla Margarita Latinoamerican Bikers también nos tienen el reconocimiento y si es en Maracaibo Héctor Bael Norquís Infarte también nos tienen el reconocimiento si vamos a Mérida a Mérida perdón José Luis Almeida y su esposita Nani y todos los muchachos de Motoclub Condor Mérida el Viker Mérida Team nos dan reconocimiento nos dan reconocimiento en Barina Ramón Sosa en San Cristóbal Estado Tachir en mi amigo Álvaro Vargas nos dan reconocimiento en Punto Fijo en Motoclub Península Paraguaná Jonathan Quilote Francisco Benáez Rabás nos dan reconocimiento en Caracas en Puerto La Cruz en Puerto Ordaz en fin en todas partes muchas bendiciones y que verra que era desde un dron van a ver ustedes de día como es un parqueadero inmenso donde se hace el evento todo eso se llena de motos y aún es una hora en la tarde muy temprano cuando ya la gente llega al evento es a las 6, 7 de la noche y mire usted que cantidad de motos las que hay también como en una parte se distribuyen lo que es la muestra comercial la zona de servicio a los moteros la zona de comida los baños en fin una organización perfecta como siempre el evento es oro y el mejor bueno espectacular si vieron ustedes cortico pero sabroso ahora mostremos a nuestro amigo José Luis Armeida organizador del team del Biker Mérida que este año cuando nosotros salimos de Mérida pasamos para el evento de Barranquilla el rally internacional Harley Davidson del Caribe que organizó mi amigo William bueno Willy B William Bolívar del Harley Davidson Medellín cuando llegamos a Barranquilla disfrutamos pero antes ya habíamos disfrutado en el Biker Mérida con este gran amigo José Luis Armeida organizador del evento de Mérida sus impresiones sobre este evento en coro donde estamos aquí en Venezuela bueno usted tú sabes uno de los eventos más grandes que se hace también aquí en Venezuela yo tengo que felicitarlos en sus 15 años que ya tienen haciendo este evento aquí vamos a ver si la pasamos de lo mejor como siempre Elías y todo su equipo ha trabajado bastante para darnos esta gran bienvenida y bueno hasta el momento muy bien muy bien la organización será que supera el evento que hiciste este año en Mérida donde los colombianos representados con José Velasco tuvimos la oportunidad de disfrutar de lo lindo bueno tú sabes que nosotros no nos superamos entre eventos aquí en Venezuela superamos nuestros propios eventos ok uno que supera cada año el mismo Biker Mérida pues siempre trata de superarse también cada año nosotros mismos y como estamos ya en una hermandad estamos trabajando prácticamente juntos nos apoyamos juntamente así estamos apoyando a la gente de Medano de Coro y también ellos nos apoyan en nuestro Biker Mérida que bueno la asistencia ha sido masiva tanto en Biker como aquí ¿por qué? ¿cómo harías tú para que los colombianos los moteros dejemos el miedo de venir a Venezuela que no es que la cosa esté tan jodida como dicen porque los venezolanos de todas maneras tienen la pasión y ruedan a los eventos y no 300 o 400 motos que son el máximo evento en Colombia sino 5.000 como casi 5.000 motos que tuviste también en Mérida no tuvimos este año 5.382 motos pero también te digo algo Venezuela si tenemos ahorita una situación económica un poco difícil pero nuestra hermandad Biker nuestro corazón por el motociclismo pues está presente y nosotros José le digo a todos los colombianos y a todos nuestros amigos de Sudamérica y Centroamérica que aquí estamos con las manos abiertas lo vamos a atender lo vamos a recibir tal vez para ellos es un poco más fácil a través de su cambio de la moneda y todo eso venir a disfrutar en materia de seguridad pues nosotros somos los mismos que lo vamos a cuidar nosotros como moteros nosotros como hermanos gracias bueno ese fue mi amigo José Luis Almeida organizador del Bike Mérida ahora vamos a mostrarle a ustedes el reconocimiento de tarima que le dieron a un amigo de Maracay presidente de un club que me lo encontré en la isla Margarita yo no lo conocía y el año pasado en la isla Margarita me lo encontré y este gran amigo me dijo que te pasa chamo y tu eres José Velázquez me pegó el grito y claro yo no lo conozco dijo no pana es que yo veo tu programa por Youtube son miles de televidentes en Venezuela que tienen la oportunidad de ver este programa y van a ver este especial aquí está Chenique de Maracay y Edwin Andrade otro motero que va con su esposa a todos los eventos y también recibió reconocimiento yo soy su presidente de cuatro quesos Chenique mi pana de guerreros de camino salud Chenique de Maracay los rookies de Maracaibo los buitres de Caracas los navatrapos mi hermanito saludos 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 bueno usted que se goza de todos los eventos los comas depredadores del camino depredadores del camino Venezuela Margarita Margarita Motoventura Monacas Lenis Ryder y Pan Iván saludos el motoclub de las mujeres más bellas de Venezuela motoclub Amazonas felicitaciones saludos Colombia Venezuela el único motero uno de los poquitos moteros venezolanos que tiene el logo de impacto José Velázquez saludos hermanos y siempre lo llamo en el corazón gracias ven acá bueno vieron ustedes espectacular bellísimo eso que vivimos allá aquí está nuestro amigo quien es Héctor Badell Nork Infanti y bueno otros amigos con las bailarinas del motochow Zulia bailarina Maracuchas que nos hacen la invitación a este gran evento que se desarrolla en la capital del estado Zulia en Maracaibo este 13 y 14 de noviembre ya lo sabes no te puedes perder el motochow Zulia 2015 a orilla del lago en Maracaibo y donde puedes estar de todos nosotros así que ya lo sabes los invitamos a todos los moteros Venezuela Colombia nos esperamos bueno vieron ustedes espectaculares y bellas las modelos pero lo importante es que asistamos al evento importante en la ciudad de Maracaibo un amigo me dijo José que te vas a venir con la moto yo no pude ir con mi moto sino hasta Cúcuta porque de todas maneras temíamos mucho de que no pudiéramos llegar a tiempo dado a que hacer los trámites para ingresar a Venezuela con motos colombianas es como dicen los venezolanos esa rechopana es bastante jodido porque el CENIAT es una institución que en muy poco colabora demora mucho no como aquí cuando un venezolano viene a Colombia hace la firma y la día han llevado los documentos y tenga de una vez allá nosotros hacemos una cola para entregar documentos otra cola para que nos atienda otro señor atrás otra cola para que otro señor del CENIAT vaya y mire la moto que corresponde los cereales a los de los documentos después de que revisa nuestro va otro señor que va a supervisar después del señor que supervisa va para el jefe de la seccional de autorizaciones y después del jefe va para el gerente de la aduana del CENIAT que finalmente firma demora uno casi un día pero bueno allá fuimos a Venezuela y allá vamos a seguir yendo Francisco Bernabé Rasmotero empedernido que nos recibió muy bien en punto fijo su impresión sobre el evento de coro Bernabé su balance bueno tremendo evento vale estamos muy agradecidos por la compañía de tu esposa de tu persona y bueno esperemos que el próximo año regrese para que sigan promocionando este gran evento que es el mejor evento de Venezuela Bernabé tu recuperado y así no estés al 100% pero motero es motero está loco porque va a los eventos así es estoy bueno hace ya 15 meses que me dio una ACV hace accidentes anero vascular pero ya estoy en condiciones estoy manejando mi moto y he ido a abastecimento he hecho grandes paseos y ahí estábamos dándole usted está promotor del evento de Aruba que organiza Rudi Kroes en esa importante isla exactamente lamentablemente por el problema económico social que vivimos acá en Venezuela se suspendió ese esa vía para ir a Aruba a través de Paraguaná pero se está haciendo el traslado de las motos vía Colombia bueno entonces y la invitación para que vayamos ¿cierto? claro claro invito totalmente a todos los moteros latinoamericanos y vayan a Aruba que es un evento magnífico que está liderizado por el amigo Rudi Kroes bien 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 mi amigo Francisco Benarra es una persona a quien aprecio mucho como él lo dijo él sufrió un accidente cerebrovascular ¿qué pasó? pues quedó paralizado parte de la parte derecha de todo derecha o izquierda derecha de todo su cuerpo y él viajaba conmigo y nos encontrábamos en todos los eventos moteros en diferentes ciudades de Venezuela donde fuera venía a Colombia iba por Sudamérica el moto pero lamentablemente lo limitó pero no limitó la capacidad que tiene Francisco de salir adelante además viajó en su moto hace poco al evento de Barquisimeto estuvo allá como él mismo lo dijo en esta nota que verraquera de verdad que muchas bendiciones para este gran amigo de Punto Fijo que también no quiso que nos hospedamos en el hotel sino que nos hospedamos en su casa y allá lo acompañamos y nos atendió muy bien ahora vamos con lo siguiente vamos con la Yamaha V-Star 1100 creo que es esta Yamaha una espectacular motocicleta bellísima véanla ustedes vamos 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 ¡Gracias! 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 Bueno, lamentablemente el tiempo se nos acaba. Es mucha la información que nos enviaron los amigos de Motoclub en sí, Médano de Coro. Johnny Santos nos envió bastante información. Teníamos también de más de playas, de más de eventos, en fin, pero hasta aquí llegamos. Mañana continuamos con la actividad normal, dando información, dando noticias de lo que sucede, perdón, en Bucaramanga, aquí en Impacto. Una pausa, ya regresamos. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera, mute, cazuela de fríjol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción. Por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay. Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña, en Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 695 99 42, 695 37 56, 683 76 79, 691 33 17. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro. Ford Blast. Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo. En cascos y accesorios para motociclistas. Por la carrera 18 en el sector de la Concordia, los puntos de venta Ford Blast. Chipichape, Santanderiana de cascos. Amplios espacios para su comodidad. Cinco almacenes y un punto de fábrica outlet. Clubes, motociclistas, este es su lugar. Ford Blast. Ahora en Cañaveral. Carbón y Leña. Diferente y mejor que los demás. Porque todas las comidas rápidas son al carbón. Compre dos comidas rápidas especiales. Reclame, hamburguesa o perro sencillo. Los super martes y jueves de promoción. Carbón y Leña Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 6840576. 6183871. Carbón y Leña Cañaveral. Lance Cámaras y Alarmas. Confía en nosotros. La seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lance Cámaras y Alarmas. Distribuidores autorizados y equipición. Con Lance Cámaras y Alarmas, le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet. Lance Cámaras y Alarmas. Tercer piso. Centro Comercial Bucacentro. Y en el Centro Comercial Gratamira. Local 211. Nos encontramos hoy en el Local 116 del Centro Comercial Gratamira en Mega Marcas. Tenemos de todo. Tenemos portátiles, tenemos celulares, tablets, memorias, insumos para las impresoras, accesorios para el computador. Absolutamente todo con los mejores precios y los mejores descuentos para todos los televidentes. Hay memorias, hay parlantes, hay mouse, diademas. Mega Marcas está ubicada en la carrera 33, 48, 109. Local 116. Con los números de teléfono, 643-08-70, 647-01-17. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de cuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque Esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su RUN personalizado. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira. Gracias por ver el video.